Bien tras frente, nunca lo tiramos al lado. ¿Qué más? Los costareros o los orientes, siempre al frente. Lleva un poquito. ¡Voy! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! ¡Dalo! ¡Voy! ¡Voy! Hola, que me gusta rachar a los compañeros, me costa más bonito mi alma, la gente valiente. Hola, que me gusta rachar a los compañeros. 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 Hola. Hola.